La policía de Medli busca a los sospechosos de golpear brutalmente a un hombre durante un robo. Laura Molina tiene toda la información. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Fue precisamente en este lote de almacenes donde los sujetos quedaron captados en cámara, agrediendo a su víctima al menos 15 veces. Videos de vigilancia muestran el momento en el cual Casey Pujadas, Osman Montes de Oca y un sujeto no identificado llegan hasta el estacionamiento en el 7500 del noroeste y la calle 82 en Medli, donde habían citado a su víctima, Michael Álvarez. En este momento, al llegar la víctima al parque de su vehículo, Osman se monta en el asiento pasajero del Mercedes, que es el de la víctima. Y le empieza a dar golpes a la víctima. El vídeo de seguridad muestra cómo Álvarez fue golpeado por dos de los tres individuos, uno de ellos agrediéndolo con la cacha de una pistola en la cara y la cabeza al menos unas 15 veces. Los sujetos tratan de abrirle el maletero del carro y tratan de meter a la víctima en el maletero del carro. Los detectives luego encontraron que tenían soga en el maletero del carro para poder amarar a la víctima. Luego de un altercado de al menos 15 minutos, la víctima, que fue brutalmente golpeada, pudo escapar en su vehículo. Pero segundos más tarde, chocó contra una cerca. Fue en ese momento cuando Osman Montes de Oca lo alcanza y le exige que le entregue sus pertenencias o lo mataba. Nosotros pudimos arrestar a Casey Pujados Río. Estamos pidiendo la ayuda de los televidentes para poder encontrar a Osman Montes de Oca, cual tiene una orden de arresto sobre la violación de su probatoria. También le estamos pidiendo la ayuda de los televidentes para poder encontrar al mulato hispano. No lo hemos podido identificar. Si usted tiene información sobre este incidente, se puede comunicar de inmediato con la policía al número que aparece en pantalla. Les informó Laura Molina para América Noticias.